¡Empezamos! No, pero si tengo silla... Bueno, escritorio De oficina Pero si necesito una gamer Pero no hay dinero Espero que tengas un buen trauma solo Gamas que cuestan 1200 varos ya con todo el gasto de envío Verga, arriba Claro Sí, señor ¿Sabes cómo pueden hacer más fácil la vida? No se pongan en el alcance de Garrosh Ya, con eso Alan, gracias No, más bien no se junten Ya, Garrosh no los mata No se pongan en la bola de minions Y están con Garrosh Veo tres en mis Cuatro, estamos todos acá No se... ¿Quién se puede ir solo? Yo tengo a Garrosh Yo puedo ir solo Pero también tomen en cuenta que son tanques ustedes No veo a nadie en top, eh Se está peleando con Garrosh Yo estoy con Garrosh Ahí si alguien de ustedes se desocupa Deberían de desocuparse a bot Yo estoy en bot Ya bot desocupado Tocó el más fácil Sigue sanando No le voy a ganar el carril a ese cabrón, eh Obvio no, eh Necesitas ayuda de alguien más Pues mira Tengo a dos Estamos tres nenas acá Por lo menos la... La bala... A veces es un trabajo ¿En serio? Lo está pegando Shida Estás viendo que están dejando al tanque contra el... El otro güey, eh Sí, quién quieres que vaya A ver, dime Dime Yo no puedo, oye Ya me voy a traer a Regal mejor, vato Con Regal si puedo irme del... El carril y... Ser un bárbaro Que talento de estos duchadores Ahora tú la tienes peladita contra... ¿Con Regal? Con Regal, vato de Regal puedo hacer hasta Carril Lo que sí es que el pinche carril no lo están ganando, pero bonito Están... 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 Necesitas cuatro chingo mantener vivas Es que es como... Tratar de mantener vivas a dos pasos de papel No, no va... Ah, que viene arriba para el objetivo Eso sí, perfecto Quería gankar a Garrosh Espero que eso vaya a salir también, como... Ya estoy aquí en el... El tributo, eh Nosotros estamos en top No, me va a sacar Ya se trabo Ya se trabo mi... Este, no sé ¿Me escuchan? Sí, ya te saco Pero está jugando mil veces mejor tu robot, güey Cállate, güey Mil veces mejor, es como si... Ya jaló a uno, Jin Como nunca había visto a... A un Stitch jalar a alguien Ay, güey Si están perdiendo en mid, vénganse, top it y top O regresense a bots, pero tenemos que ganar uno en realidad, eh No, me sacó totalmente Nada más todo, el de top ¿Pero escucho los click de Alha... Pero ahorita yo escuchaba los click de Alha... Ah, lo dio. No nos dio. Me lo moviste al lugar. No, brother. Yo lo único que quería es ser popular. Me voy a otro carril, amigos. Oigan, ¿alguien sabe si Ricky Morty va a sacar quinta temporada? ¿Sí? O en unos cuatro años. Ahí vienen por arriba. Uy, ahora ya dejaron arriba solo. Vato, yo tengo que andar siguiendo a ti o tengo que andar hasta. Mira, te voy a decir la verdad, güey. Cuando tú eres el healer, güey. La mayoría de esas madres dejar el carril no son tu pedo, güey. Yo sé. Yo sé que dependen de mí. ¿Ya volvió? No me morí. Sí, pero mid. Uy, güey. Uy, ya se murió en la... Güey, no. Tenemos, güey. ¿Vamos a top? Ok. No los mates, no los mates a los minions. Podemos rotar a mid. Creo que estamos haciendo las rotaciones grandes. Oye, Alan, si quieres ver con esos güeyes... Ya he hecho eso, güey. Creo que después estoy lejos. Danova se murió, ¿verdad? Ya voy a rotar a top. No, ya fue a top. Pues voy a pelearle el carril a ese, güey. Yo voy a botar a ayudar. Aquí tenemos cuatro, ¿eh? Sí, güey, pues ya. A la hora que quieran peleamos. Ya es una edad ese, güey. Vamos. No quiero tanquear yo. Ojalá alguien. ¿Vas a jalar? No, tú no. Ahí está otra vez Probius, güey. Uy. Es que no está Nova, güey. ¿Dónde está? No está Nova, güey. No está Nova, güey. No sé por qué, pero creo que el tanque debería estar ahí, güey. Le agarré dos veces a Probius, güey. Dos veces lo agarré, cabrón. Una chingada ahí. Ya, güey. Está Probius muerto. ¿Van a matar a Nova? Es que la maten. No tengo nada de energía, abató. Pero esos güey se están dejando solo ahí, ándale. Buena, buena bomba, güey. ¿Ya llegó el Swift? ¿Ya llegó el Swift? No, mucho lejos, güey. Ah, para fuera, para fuera, para fuera. Eso, ya chingaron a uno. Buen trabajo. Mucho doble. Vos, 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 vos. Ok. Vos, 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 vamos. Catorce segundos, sí podemos. Llego para allá. Hasta que vengamos a la bala, bato. A la verda. No estoy encodido de vida. Puta, a la bala. Necesitamos la bala, güey. Ah. Ya la mataron, abajo. No, mames, no. Por andar, por andar viendo el minimapa vato, eso te pasa por andar viendo el pinche minimapa No, váyanse No, mal, no, se va a perder Pinche bala, ¿dónde estaba? No, pero no estaban por el lado feo Se pasaron de lanza, güey Yo no, ustedes Pero se mató el boss Tiene una explicación totalmente lógica para eso Aguantas, no te meta Yo voy a ir a top, no los voy a acompañar para nada, voy a ir a top Fíjense si están haciendo boss ¿Están haciendo boss? ¿Ellos? Sí Sí, sí, sí El boss se los está puteando, güey, no tienen todos, yo también voy en camino Ay, güey, alguien le pegó al Oh, buen stun Tengo el healer Ya lo quité el healer Eso Eso Ay, ahora sí ya boss Como que no quieren al mismo tiempo Es que necesitamos a un tanque El tanque anda matando Güey, no, no lo estamos haciendo Te vas a morir ahí Vengan, acá Sí, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy No, mames Nada, lo tocan deshaciendo También no te pases de lanza, güey Güey, no te metiste, güey Estas no quedaron a nada, tenías un salto, güey Sí, pero no Ve, güey, sí Ok Ay, quédate, no te salgas de ahí Creo que esta es la prioridad, cabrón También no nos podemos perseguir hasta sus ganas, güey Te metiste en sus torres, güey Vamos a hacer esta madre Dime si no te dieron sus torres, Jim Toma eso como un sí Sí me dieron Sí, totalmente, güey Yo esto no puedo recibir muchas putas de Jim Me gustaría recibir todas las torres así como tú Ay, tengo un chingo de hambre Por eso ando fallando Qué joder, está chingando esos güeyes Ya se cayó el Jim Pero se cayó Se cayó de quedarse callado Sí, de ching en su madre Sí, de lo mataron Chill, chill, chill Voy a, voy a, este, eso Voy a hacer este Voy a hacer anclas Van por ti, Jim Van por alguien, van por ti Ay, güey, pobre malita Muertos en top Pero si eres bueno con ese, güey Si eres bueno Oh, muy bien Por esa borra ¿Cuál borra? Solo quiero que seas totalmente perfecto Y yo no es lo único que espero La perfección, güey Es que me tienes acostumbrado A un estándar muy alto Voy para Alan Yo sobreviviendo Todo valió la pena Cerca Ay, güey, 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 güey Ay, güey, 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 güey Ay, güey, 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 porque me regrese Si el modan se quedó a nada Vamos Ya llegué Jim Ya te va al fin de teléfono Ya se lo hace Ah, este para atrás, este para atrás, este para atrás ¿Campamento? No, esa madre me la pela Esa no es de otro pueblo, a mí me la pela esa madre ¿Por qué los juntas? ¿No los juntas? ¿Quieres que lo separe? Sí, me lo separe yo Vamos, vamos, vamos ¿Por su campamento? Güey, es como Saranova es un pinche minion grandote, güey Ya, ya Limpia en top, yo voy a limpiar mid y luego... ¿He peleado? Aguas, aguas Podemos pelear y su healer está en bot, eh Pero es Bright Wind Aquí está, aquí está, güey, aquí está, güey Oh, fuck, yo ya me aventé, güey Ah, bueno, matamos los minions si quieren primero, güey Este güey en 6 segundos avienta a la otra Peleamos encima de esos güeyes Ah, bueno Oiga, ¿Van a pelear bajo las torres como a mí? Sí, vámonos Oye, me gustaría, pero esta vez no lo voy a hacer Ah, vámonos A todos los, este... Vámonos Casi nos chingamos de ese pinche provincio, cabrón Ufff Rango... Qué pancha... No, ahí está Vamos hasta abajo Tengo a todos en mid ya Bien, ahí vamos Ya estoy por llegar, ya estoy por llegar Ya se pare a uno No ¿Llegó o no? Ahí llegó el propio ¡Déjenlo que se transporte eso! Mierda Oye, yo tengo a 3, ¿Cómo van ustedes? Mal Ah, les juro que tenía 3 amigos Pero voy a tener que ir ¿No? Bueno, mínimo Bueno, mínimo ¿Ya tengo a dos? Me los van a pagar Bueno Ya me voy No puede comprar la nova... Eh... ¿Por qué te moriste? ¿No te activas? Pero luego es difícil quitarse de dos güeyes Tus decisiones no son muy convincentes Oigan, yo tenía tres, ¿Ustedes contra quién están peleando, amigos? En el, en el, en el, este, aquí ¿Qué se llama? Oh, sí, el boss Sí, ahorita me hubiera gustado traerme el No, creo que están haciendo ese campamento ¡Van para vos, van para vos! Están haciendo el boss totalmente, güey Yo tengo Ya no Ah, y rompan esas madres, ahorita las va a querer activar Ya Ya casi revivo, amigos No le peguen al boss, no le peguen al boss No, no se le hemos pegado Ok, ok, ok Me siento ofendido Sí, ya sabemos, ya sabemos Sí, le dan eso y ya le hicimos Ya llegué con ustedes Ay, salón, acos, aguas Ay, güey No, no te vayas solos, güey Ya ves, sobrevivo Ah, no No Este vato que siempre se va solo Sí, pero se va solo Es que dije que estaba flanqueando, güey Dije que estaba flanqueando, güey De que íbamos a atacar, por eso estaban pasando por aquí, güey No, no íbamos a atacar Por eso dije que estoy flanqueando, güey El peor es que no, o sea, hay que cuidar muchísimo de la nova No, no se están haciendo boss, no se están haciendo boss No, son todos acá Ay, de dónde se, échense para atrás Ahora sí van a hacer boss No creo Pueden limpiar ese ahí en corto, ya se fueron, güey Ah, no, pero no tienen que limpiar, güey No ¿Qué están haciendo ese, güey? A ver, jala ¿Qué están haciendo? Sí Jala a alguien Oh, oh, oh Agarra el tanque si te lo comes Yo estoy a nada de llegar, güey Ya se chingaron uno, súper bien Nada más me estoy de mochila con la bala Yo lo robé Súper, súper, sí no lo chingamos, sí no lo chingamos Güey, tengo Ah, este vato Eh, pinches, pinches, vachos, loco Voti ganamos, voti ganamos Voti ganamos, voti ganamos ¿Qué? ¿Qué les pareció esa, amigos? Él ni se la esperaba Vamos, vamos Ya, da que la bala se dejó caer ahí No, esperen Ah, dije, ah, nos va a limpiar minions Pero no ganan más de nosotros Voy a decir que les gané ¿Por qué quieres ayudar a bala? Porque es buena La verdad se lo merece ¿Le van a dar el MVP? No, pero sí se lo merece Al un... Uh, que la no salió Ups No, Luis, estamos bien Yo te pondría de MVP justo cuando te moriste abajo de las torres Sí, eh, no MVP, aquí dice, mira Le pegó más a todos Murió más que nadie Murió contra dos güeyes abajo de unas torres Jugada Dice, jugada 400 de IQ Stitches ¡Cállense, los dos! Play of the game ¿O cómo sale el Overwatch? Sí, el... El... El Play of the game El Potgy ¿Qué bueno que me ves? ¿Potgy qué significa eso, güey? Play of the game, ajá P-p-p-